Gracias, tenemos al charro y al misterio, que bueno, nos cuentan a la gente, a los que están listos de esto, cuando murió Javier Solís, mi padre, apareció con una mano grande y ahí continuó la leyenda, sin la idea de que a veces en la edad había muerto, ¿sabes un charro? Ándale, es así que, por eso es un charro, claro que sí, charro de usted, y nos venimos aquí a apoyar la presentación del programa del turismo con mucho gusto y cariño. Entonces, para él, que toda la gente se divierta, también tiene un error. ¿Conoce la música, Pablo? ¿No creo que te gusta de tu música? ¿Verdad? ¿Es un otro que te gusta para la música linda? Pues, mira, me gusta mucho primero la música, la protesta presi, lo que es, pues, el romanticismo, el movimiento, tiene todo, y eso es lo bueno para que las nuevas generaciones les guste el nuevo pop que se hace hoy en día. La nueva, la nueva, la nueva oblea, la fresca que viene de la música para México. Oye, ¿y sabes, eso se nos va, se nos va a componer, se nos va a componer, a ser más energía, y ser más feminista, desearles todas las cosas. Pues, mira, parmigo, yo te deseo enormemente que te vaya muy bien, estoy seguro que con tu talento, tu juventud, y con las ganas que lo estás escuchando, pues, harás un éxito. De mi parte, pues, un fuerte abrazo y muchísimas felicidades. De parte del charo de Cisterio Junior, todo el éxito del mundo para ti. Gracias.